Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al patrocinio de parte de la compañía I2Lab que nos están presentando su programa FixGo que tal como lo dice su nombre te va a permitir solucionar un montón de problemas que tengas en tu dispositivo desde tu casa, haciéndolo como un profesional e incluso conservando toda tu información personal. No pierdes nada de tus datos privados y si hay licencias de regalo de este programa escucha bien porque son anuales 12 meses gratis que te voy a explicar en este video cómo estarlo obteniendo ellos nos dicen que FixGo nos va a permitir solucionar más de 200 errores que tengas en el dispositivo como por ejemplo cuando estás atrapado en la pantalla de recuperación en el Respring infinito cuando la manzana enciende y apaga cuando está en la pantalla blanca, pantalla negra cuando está congelada la pantalla o cuando tuviste algún error al estar instalando o actualizando iOS 14 y también estar detectando problemas allí en el Apple TV y estarlo solucionando también en el iPad ellos también nos aclaran que de manera gratuita vas a poder ingresar y salir con un clic incluso cuando los botones estén dañados en el dispositivo al famoso modo recuperación ya con esto vas a estar solucionando varios errores así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencemos lo primero que vamos a realizar es ingresar a esta página web que te voy a dejar en la descripción y tienes que estar seleccionando el sistema operativo en el cual lo vas a realizar tanto en Windows como en Mac OS es prácticamente lo mismo y este demo lo vamos a realizar ahora en Mac OS así que vamos a descargar el programa y una vez abierto ya ha reconocido mi dispositivo que se ha conectado vía cable USB y para estar solucionando varios errores la primera recomendación es estar ingresando y saliendo al modo de recuperación y si es que tu dispositivo incluso tiene los botones dañados este programa lo va a hacer todo absolutamente por ti simplemente tiene que estar presionando acá y empieza a ingresar a todo lo que es a este modo recovery de manera automática y una vez que termine va a estar apareciendo este mensaje que dice que el dispositivo ya entró en modo recuperación con éxito y lo que vas a estar viendo en la pantalla de tu equipo es esto que estás viendo ahora mismo eso significa que ya entró al modo recuperación y la pregunta es ¿cómo lo puedo sacar? bueno, tendríamos que estar volviendo acá a nuestro programa de Fix Go y estar presionando acá en OK y vamos a estar tocando ahora en salir del modo de recuperación y tal como lo veíamos recién lo va a realizar de manera automática sin importar si es que los botones del dispositivo se encuentran dañados simplemente hay que estar esperando a que termine y acá dice que ya se ha realizado todo este proceso con éxito ahora si de esta forma no se solucionaron los errores en tu dispositivo tendríamos que estar recurriendo a los otros dos modos para estar arreglando el sistema operativo de iOS existe un modo estándar y el avanzado la diferencia entre ambos es que el estándar va a estar conservando toda tu información personal es decir que todos tus datos ninguno de ellos se va a perder una vez que ingresamos nos muestra acá una nota de cuatro puntos el primero nos aclara de que si hay alguna falla en el hardware alguna parte física del dispositivo este programa no lo va a estar solucionando número dos el dispositivo se va a estar actualizando a la última versión que Apple permite instalar hoy día de iOS y número tres si es que eres usuario del jailbreak obviamente el proceso de la actualización va a estar eliminando lo del dispositivo y número cuatro asegúrate de tener por lo menos un porcentaje de carga del 50% para evitar que el dispositivo se esté apagando durante toda la reparación ahora simplemente presionamos acá en el botón azul ya ha identificado el dispositivo la versión de iOS que se va a estar instalando en este la ruta donde se va a estar guardando el instalador que va a reparar todo lo que es el sistema operativo iOS y simplemente con presionar descargar el programa lo va a hacer todo por ti pero también te da la opción de estar añadiendo manualmente lo que es el firmware esto quiere ser el instalador de iOS y cómo es que se realiza aquello una fuente confiable para realizarlo es esta página web tiene que estarle indicando si es que es un iPhone o un iPad o un iPod en este caso es un iPhone así que tenemos que estar ingresando y buscarlo acá en el listado es un iPhone SE la versión que permite instalar Apple en el día en el cual se está grabando este video es iOS 14.4.2 y una vez que cargue simplemente tenemos que darle acá el botón azul para que comience la descarga se va a tomar su tiempo tal como veía recién tiene un peso esto va a ir variando dependiendo del dispositivo que tú tengas y una vez que termine de realizar todo lo que es la bajada de este archivo vamos a poder regresar al programa y presionar acá en el botón de seleccionar y nos vamos a dirigir a la carpeta de descargas y aquí está el archivo simplemente presionamos acá en abrir y presionando acá en reparar el proceso va a continuar pero si no quieres hacer todo este proceso manual simplemente tienes que venir y presionar acá en el botón de descargar y el programa de Fix Go va a empezar a realizar todo este proceso por ti por ahora simplemente habría que armarse de paciencia y esperar a que termine y luego tendríamos que simplemente presionar acá en el botón de reparar ahora y va a empezar a realizar todo lo que es la verificación y el análisis de que el archivo que se ha descargado este que pesa los 5 GB esté todo ok con él así que una vez que termine va a empezar a descomprimir todo lo que es este archivo y la pantalla de tu dispositivo tiene que aparecer esta misma imagen que veíamos recién allí del modo recuperación y luego dice que va a estar reparando el sistema ahora simplemente nos tenemos que armar de paciencia y esperar que termine y obviamente no puedo estar desconectando el dispositivo del computador durante todo este proceso y cuando finalice nos va a estar diciendo de que el proceso de reparación ha finalizado y nos da todos los pasos que tenemos que seguir entonces vamos a estar presionando lo que es el botón de inicio en el dispositivo vamos a colocar la contraseña con el cual lo desbloqueamos y va a aparecer esa misma barra de progreso así que ahora simplemente tenemos que esperar a que todo este proceso allí finalice entonces ahora ingresamos a nuestro dispositivo ponemos todo lo que es la contraseña y papam te vas a dar cuenta de que incluso si ingresamos acá a la foto de nuestro dispositivo van a estar todas allí sin ningún problema y podemos ver a mi hijo cuando toma el teléfono y tenemos al segundo y si es que vamos a ver la versión de iOS en la cual se encuentra ahora nuestro dispositivo tal como decía ahí el programa acá en general y arriba en información se ha actualizado iOS 14.4.2 pero lo que más importa es de que hemos revivido nuestro equipo y toda nuestra información personal se ha conservado incluyendo también todo lo que son nuestras aplicaciones ahora vamos a estar presionando acá en el botón de hecho y si es que de esta forma no se llegó a solucionar el problema tendríamos que recurrir al modo avanzado y si es que ingresamos a él nos va a estar mostrando ahora mismo la primera advertencia de que va a estar borrando toda la información de tu dispositivo y nos da las mismas advertencias en esta nota que le díamos allí hace un rato presionamos allí en reparar ahora y es la misma visual fíjate que muestra acá el dispositivo la versión de iOS si es que lo va a descargar el programa automáticamente por ti o si es que tú quieres estarlo seleccionando así que simplemente le das allí a descargar y el proceso se va a estar repitiendo tal como lo vimos recién en la reparación estándar eso significa que una vez que termine presionamos acá en reparar ahora y va a empezar a realizar todo el proceso que veíamos recién y una vez que termine nos va a aparecer el mismo mensaje que veíamos recién pero la gran diferencia la vamos a ver en el dispositivo debido a que nos vamos a estar encontrando en la pantalla del hola que significa aquello tener que realizar toda la configuración inicial lo ponemos acá con modo oscuro nos da la bienvenida a nuestro iPhone le doy acá a empezar y la primera gran diferencia es que ya no están nuestras aplicaciones si es que voy a la parte de las fotos no se va a encontrar ninguna tal como puedes ver y si la versión respecto del iOS en la cual se encuentra ahora el equipo si es que bajamos acá a configuración arriba en general va a estar en la última que hoy día Apple permite estar instalando al final de cuentas ya ha vuelto a la vida nuestro dispositivo y esto ha sido gracias al programa de FixGo con todas las opciones que nos entrega de recuperación de nuestro sistema iOS respecto a los precios de este programa tú los puedes estar viendo acá en pantalla y si quieres un código de descuento escribes profe con mayúscula y presionas allí en aplicar y todos van a estar cambiando y para estar ganándote 12 meses gratis de esta herramienta atento al enlace que te voy a estar dejando allí en la descripción y respecto a los medios de pago te aceptan cualquier tarjeta de crédito incluyendo también Paypal y el servicio que ellos te ofrecen te va a estar dejando realmente satisfecho así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.